Con la participación de diferentes delegaciones y autoridades se cumplió el domingo cívico de este 8 de julio, en el que se recordaron importantes fechas, entre ellas la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. El país más diverso del mundo, me refiero a Estados Unidos de Norteamérica, fue construido por inmigrantes que entienden este sueño. A pesar de las horribles acciones que el presidente Donald Trump ha tomado contra los inmigrantes, los estadounidenses aún nos aferramos a perseguir este gran sueño. También se hizo alusión a la independencia de Venezuela, que se conmemoró el pasado 5 de julio por parte del maestro Nueri Vivas, director de la Orquesta Sinfónica Municipal, como residente venezolano radicado en Loja. Ecuador, como una gran nación hermana, hoy nos acoge a los venezolanos. Por ello, debo reiterar el firme compromiso de contribuir con su desarrollo a través del trabajo honrado y honesto, respetando y valorando la nobleza de su gran pueblo y aprendiendo de su gentilicio para ser un mejor ciudadano. El pueblo de Ecuador también pasó por una etapa de migración y Loja en especial tiene comunidades grandes de lojanos en España y Estados Unidos. Hoy que su país está más fortalecido en su democracia, se ha observado incluso el retorno de migrantes, lo que es señal del tesón y el amor de los ecuatorianos por su tierra. Otra de las conmemoraciones que se recordaron fueron los 19 años de vida institucional de la Universidad Internacional del Ecuador con sede en Loja. Estamos trabajando igual con el municipio en muchas capacitaciones dentro de lo que es la Bolsa Global de Empleo. A él, al doctor Iván Ludeña y a todas las personas que trabajan en el municipio, mi agradecimiento especial, así como a las demás entidades públicas. Han sido muchos años de grandes logros arduamente. Hemos trabajado arduamente para ser acreditados como extensión. Luego hemos logrado categorizarnos. Actualmente estamos en categoría B. La universidad se ha convertido en la única entidad en el país en ser acreditada con extensiones. Los pabellones fueron izados por Diana Trelles, coordinadora institucional de la Universidad Internacional y el doctor Iván Ludeña Astudillo, concejal y delegado de la Alcaldía de Loja.